Bueno, vamos a la noticia del día, señores. Es lamentable, Alec Baldwin realmente tuvo un incidente en su película porque él era coproductor, en la película se llamaba Rats. Él era el protagonista y trata de un hombre que escapa de la ley por un homicidio involuntario, que en realidad es de su nieto. Pero, lamentablemente, perdió la vida su directora de fotografía, Alina Huchin, de 42 años. Una chica joven, creativa, y también su director, Joel Sousa, de 48 años. Evidentemente, él, cuando apunta con esta pistola que debía ser de utilería, estaba haciéndolo a la cámara. Tragedia en el set. El reconocido actor Alec Baldwin disparó una arma de utilería que dejó ayer a una mujer muerta y un hombre herido durante el rodaje de una escena de la película Rust en el estado de Nuevo México. Según informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en un comunicado oficial, donde dicen que los agentes del condado respondieron el jueves por la tarde al rancho Bonazza Creek, donde se está filmando la película Rust, protagonizada por Alec Baldwin. Irónicamente, la película trata sobre Baldwin, quien también es coproductor de la película e interpreta al infame Rust, cuyo nieto de 13 años es condenado por un asesinato accidental. Según el informe, la directora de fotografía, Alina Hutchins, fue quien recibió el disparo mortal. La mujer de 42 años fue transportada vía helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico. Por otro lado, el director de la película, Joel Sousa, de 48 años, también resultó herido y fue transportado en ambulancia a un centro médico para ser atendido de emergencia. Dos días antes de su muerte, Hutchins publicó en su cuenta de Instagram un video montando a caballo en la zona de filmación. La oficina del sheriff dijo que no han sido presentados cargos por el incidente, al tiempo que confirmaron el inicio de una investigación al respecto, en la que varios testigos están siendo entrevistados por los detectives. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vásquez. Bueno, Elisa, no es la primera vez, ¿no? Estamos hablando del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, estamos hablando del modelo masculino, bueno, y un montón de... ¿Qué pasa, no? Esto que haya pasado, ¿quién tuvo la culpa? Miren, yo me pregunto, ¿quién es el responsable de haber traído esas armas a la filmación y no haber verificado que no tuvieran, pues, balas reales? Imagínense, esta mujer tan joven deja a un niño sin madre, la situación, el esposo, la familia, cuando esta mujer nada más estaba trabajando, ¿no? Y Elisa, te cuento que la producción no estaba dentro del sindicato de la Unión de Trabajadores. ¿Cómo? No, entonces, como hay una huelga que va a venir y hay una situación con los empleados de cine que no estén dentro de lo que es los grandes estudios y la unión del sindicato de producción y de actores, bueno, se están especulando un montón de cosas. Obviamente, también se va a usar políticamente porque él ridiculizó a Donald Trump durante muchos años. Así que, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero está duro. Y es muy lamentable porque él, después de haber presentado problemas con su alcoholismo, habíamos visto cómo su carrera iba cayendo. Y a partir de que precisamente empieza a personificar a Donald Trump, se viene para arriba su carrera y pues él ya estaba hasta produciendo. Pero Alec Baldwin ya se manifestó por medio de su Twitter y dijo que no hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Eliana Hutchins, esposa, madre, nuestra colega profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con las autoridades para las investigaciones de esta tragedia. Y dice, estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Lina. Qué terrible accidente. Y fíjate, Javier, que te voy a recordar que en el 2017 precisamente Alec Baldwin publicó en su Twitter, esto fue el 22 de septiembre por ahí, un incidente que hubo con un policía que mató a una persona y él puso, me pregunto cómo se debe sentir matar injustamente a alguien. Y fíjense, cuatro años después llega esta tragedia a su vida, a la vida de la familia de esta mujer que simple y sencillamente estaba trabajando. Y recordar, Javier, que a la otra persona, porque se habían manejado varias informaciones de que ella había muerto en el momento cinco minutos después. La realidad es que llegó al hospital y ahí después de dos horas tristemente falleció y también ya dieron de alta al productor, que por cierto es latino, Sousa, el día de ayer. El sheriff en minutos, capaz que hoy en Noticias a la noche, en cierre de edición, lo puedan ver porque va a haber un, tiene que haber un veredicto, qué falló, dónde estaba la gente de utilería, quién dejó que esa arma, que supuestamente era de utilería, tire una bala mortal. Pero ¿se acuerdan de hace años atrás, vamos a ir a años atrás, donde Flavio, 2003, imagínense que Flavio Peniche, hermano menor del actor Arturo Peniche, también pasa lo mismo, pero con un actor, un extra, y fue inculpado, inculpado por un homicidio voluntario. Un voluntario, quizás la carátula, pero fíjense que tuvo que pagar una fianza de 40.000 dólares y además tuvo que, por todos los años de su vida, por 14 años, presentarse a... ¿Firmar? A firmar. ¿Y estuvo preso? En una libertad condicional, estuvo preso, obviamente. Imagínate. Por ahora Baldwin está libre, no hay cargos, pero miren lo que le pasó a este actor en México, ¿no? Que creo que no se recupera uno de estos, ¿no? Es algo que... Exactamente. Más allá de que sea un accidente, te va a quedar siempre en el peso en tu alma que le quitaste la vida a una persona, ¿no? Y fíjate, Javier, que también hace poco nos acordamos que en una filmación de Televisa los mandaron a los actores a filmar en un puente, ¿te acuerdas? Ay, sí. Que se cayeron y murieron. Son películas, ¿no? Pueden estar exponiendo al talento a estas situaciones. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! ¡Vamos!